hola a todas y todos para el taller de hoy os traemos una manualidad que es realizar un llavero con trapillo es muy sencillo lo primero que vamos a hacer es enseñaros a hacer trapillo si no tenéis trapillo en casa este es el típico trapillo que podemos encontrar en tienda vale pero si no tenéis trapillo de este hoy os vamos a enseñar cómo poder hacer trapillo es muy sencillo lo único que necesitáis para poder aprender a hacer trapillo es una camiseta tijeras y nada lo primero que tenemos que hacer es colocar la camiseta de tal manera en la que la pongamos así de esta manera dejando un espacio entre lateral y lateral la parte del trapillo que vamos a utilizar es hasta las mangas digamos como que vamos a sacar toda esta parte de aquí de trapillo vale esta parte de aquí la parte de abajo la que está cosida la tendríamos que cortar y quitarla ya que al estar doblada pues no nos va a servir una vez que ya tenemos colocada nuestra camiseta y bien estiradita tendríamos que realizar cortes a lo largo y hasta aquí y hasta el final vale dejando sin cortar este cachito de aquí vale y haríamos tiras por toda la camiseta hasta llegar a la parte de las mangas cortaremos aquí nuestro final de trapillo y se nos quedaría una cosa así una vez que ya tenemos cortado todo lo que viene siendo las tiras abrimos nuestro futuro trapillo y en la parte esta a ver que se coloque bien en la parte esta de aquí vale lo abrimos bien para que se pueda ver mejor así vale en la parte esta de aquí tendríamos que realizar unos cortes esta parte es muy importante vale porque si realizamos los cortes rectos lo que vamos a hacer es que se nos queden digamos como circulitos y no queremos hacer eso porque lo que queremos es que el trapillo continúe entonces vamos a hacer cortes en diagonal el primer corte sería desde la costura hasta la primera esquina que nos encontramos cortamos cortamos se nos queda una tira larga si veis ahora esta parte de aquí sería cortar ahora desde esta esquina que sería la siguiente de abajo en diagonal hacia arriba vale yo cojo abro y corto en diagonal con lo cual el trapillo continúa le voy a marcar con un rotu para que lo podáis ver mejor vale yo tengo este pico de aquí y de aquí tengo que ir en diagonal al siguiente veis se marcaría esta línea diagonal así y el trapillo continúa haríamos exactamente lo mismo hasta llegar al final y cuando lleguemos al final es lo mismo vale sería de aquí hasta aquí se nos quedaría el trapillo entero que se nos quedaría algo como esto vale este sería el trapillo hecho por nosotros en casa con una cami de algodón preferentemente este bueno trapillo comprado en tienda como veis es casi casi igual entonces nada una vez que tenemos el trapillo cortado podemos hacer de diferentes colores yo por ejemplo he hecho este de este color este moradito y también he utilizado voy a utilizar este azul y bueno ahora sería comenzar nuestra trenza de cinco cabos cortaríamos a ver cinco cabos de la misma medida cogemos cortamos uno y a partir de ese cogemos los siguientes una arandela que tengamos por casa unimos las esquinitas y hacemos un nudo este nudo tiene que ser un nudo muy fuerte vale para que no se nos salga hacemos así y apretamos apretamos muy fuerte muy fuerte muy fuerte con el sobrante que se nos queda de trapillo por esta parte de aquí pues lo recortamos os aseguramos de que esté muy agarrado una vez que lo tenemos hecho que ya tenemos hecho el nudo podemos coger un cachito de celo y para ayudarnos para que no se nos mueva lo que viene siendo la pieza cogemos un cacho de celo y lo amarramos a la mesa vale y comenzaríamos la trenza de 5 cabos vale digamos que lo vamos a dividir siempre en 3 y 2 vale imaginaos tenemos estas 3 por un lado y estas 2 por otro y es muy sencillo la manera de trabajar es siempre con la externa donde estén los 3 que sería por arriba por abajo y me la llevo a la zona de 3 ahora nos tocaría trabajar siempre en la zona de 3 como sería la más externa por arriba por abajo y me lo llevo al lateral y otra vez lo mismo sería por arriba por abajo y me lo llevo al lado cada vez que me lo llevo hacia un lado estiro un poquito para que se vaya formando la trenza otra vez lo mismo por arriba por abajo y me lo llevo por arriba por abajo y me la llevo y aprieto y aprieto ahí para que se vea esto puede pasar no pasa nada esto simplemente se vuelve a enganchar y ya está podéis poner un cacho de celo o más celos para sujetarlo un poquito mejor seguimos igual por arriba por abajo me lo llevo como veréis aquí ya se va formando lo que viene siendo la trenza la trenza de cinco cabos y nada yo lo que he hecho ha sido con los distintos colores que tenía he ido realizando la trenza hasta llegar al final que lo que he hecho ha sido hacer el nudo y en la parte de abajo lo que he hecho ha sido dividir por ejemplo si esto era uno de los cabos lo que he hecho ha sido cortarlo en dos para hacerle como más flequitos en la parte de aquí abajo y nada así quedaría nuestro llavero de una trenza de cinco cabos con trapillo espero que os guste mucho y que nada que por lo menos os entretenga un ratito en este confinamiento que tenemos un saludo chao